Están investigando el suceso y que han comunicado la noticia algunos medios de información mundial Hablaban de rayos en bola Los rayos en bola parece ser, según dicen los expertos, son una configuración muy extraña de la naturaleza Una especie de relámpago de forma esférica que puede llegar a precipitarse a tierra Para muchos científicos buscando una explicación a lo que está pasando ahora mismo en Uttar Pradesh Esto ha sido lo que ha ocurrido Las personas de un bajo nivel cultural en su mayoría se han asustado Los rayos han caído en una proporción como nunca se había conocido en la India Y se ha producido esta especie de maldición de los dioses, según ellos Ese bicho, ese insecto, que algunos incluso ya en medios de comunicación Difunden como un artefacto parecido a una pelota de rugby Les ha aterrorizado, les ha llenado de pánico Hablábamos, Milenio III siempre intenta buscar la conexión rápida con quien esté en el lugar de los hechos Con un experto escritor, investigador, periodista Y que ha pasado muchos años de su vida en la India Y que tiene todo tipo de contactos Nadie mejor que él para saber el último pulso de la actualidad De lo que está pasando en Uttar Pradesh Les recuerdo, 11 víctimas, personas, algunos de ellas niños Matándose o matando a sus semejantes por miedo A esta especie de histeria colectiva Surgida en algunas regiones de Uttar Pradesh, en la India Esta misma semana ha habido nuevas muertes Preguntábamos a este hombre, a Robert Goodman ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? ¿Cuál era la última hora? Y esto es lo que contestaba a los micrófonos de Milenio III Bueno, mira, desde hace más o menos medianos del mes Yo creo que el primer ataque que se produjo Era alrededor del 18 de agosto Entonces, en el norte de la India En el estado de Uttar Pradesh Muchos poblados están siendo víctimas de un extraño ataque aéreo De que, según algunos testigos Es un objeto no identificado En forma de esfera que emite luz rojo y azul Y luego ataca a la gente en la cara Produciendo quemaduras y arañazos, ¿no? Quemaduras y arañazos Varios físicos, incluso enviados desde Estados Unidos Intentan trabajar sobre el terreno Para saber qué clase de fenómeno natural, explicable Ha provocado semejante brote de pánico Entre los habitantes de Uttar Pradesh No hay respuestas La verdad es que no hay respuestas Y esto nos recuerda Y lo hablaremos en un programa especial En nuestro horario habitual ya de los domingos De 10 a 11 Lo que ocurrió en Brasil A principios de los años 80 Un fenómeno idéntico La diferencia siempre es la cultural La diferencia es cómo el ser humano Interpreta los fenómenos con los que se enfrenta En este caso ocurrió en diversos puntos De la región norte de Brasil En algunos estados muy concretos Donde diversos campesinos Aseguraron haber sido atacados por luces De forma ovalada De pequeño tamaño En completo silencio Que se aproximaban Y dejaban marcas evidentes de quemaduras Tan es así Que algunos de los medios más importantes De los estados de Paraná o Belo Horizonte Sacaban en sus portadas Dramáticos titulares Hablando de las luces vampiro de la Amazonía Un día Les prometo que haremos un programa Con testimonios desde allí De lo que ocurrió Y con el investigador El periodista que mejor ha investigado Esos hechos Pablo Villarrubia Mauso Que ya ha estado Esta temporada Ya ha estado en los micrófonos De Milenio 3 Fue un caso que como siempre ocurre Desapareció El enigma La explicación Lo que fuese Lo redujo a cero a nivel informativo En la India está pasando ahora Está ocurriendo ahora Pero nadie sabe Cuáles son las causas Y sobre todo estoy muy seguro Que en apenas una semana o dos Dejaremos de hablar de esto En Brasil hubo ataques a personas Personas incluso Con pérdida sanguínea Y fotografías forenses impresionantes En ese año 80 y 81 Sin embargo Lo que nunca había ocurrido Es que el fenómeno No ha matado a otras personas Sino en que han sido Las propias gentes Las que asustadas Las que saliendo en avalancha Algunos sitios Han atropellado Y matado conscientemente A personas que incluso Han confundido Con el Mun Shah Lo que llaman ellos A este insecto Que agarra Robert Goodman Repasa Comenta Lo que a él le parece Las hipótesis que ahora mismo Se están barajando Y son muchas Muy amplias El espectro Es realmente importante Desde armas secretas Experimentos realizados Por Pakistán Recordemos siempre La durísima puna Entre Pakistán y la India O incluso Cosas venidas Del espacio exterior Hay un abanico muy amplio Los científicos Ahora mismo A estas mismas horas Están investigando Esto nos contaba Robert Goodman Es muy fácil Decir de que En sus mentes De que puede ser cualquier cosa Ahora bien La versión oficial Tampoco es muy Alientadora Porque Algunos Dicen que es una Arma secreta Pakistán Y que están comprobando Para Sembrar el terror En esta zona La India Pre una guerra Entre los dos países Otros dicen Que es una especie De insecto Desconocido Otros dicen De que no solamente Es una especie De insecto Desconocido Es un producto De un laboratorio Militar Incluso indio Que han hecho Un insecto Con estas propiedades Tan extrañas Para atacar a la gente Para ver Que tipo de Historia De masas Produce Aparte de gozosos Dolorosos Gloriosos Los misterios De la iglesia Son sorprendentes E inexplicables La periodista Carmen Porter Te ayuda a desvelarlos En Misterios de la iglesia Una obra que saca A la luz Los episodios Más impactantes Del fenómeno religioso Exorcismos Apariciones Cuerpos incorruptos Estigmas Misterios de la iglesia De Carmen Porter Publicado por Editorial Edad Oiga por favor ¿El realizador del spot De Bacardi 5? Sí, eso ya Que da bien Le gusta Sí, lo hemos estado Visionando Está bien Dice usted Bacardi 5 Dice usted Que es un ron oscuro Que es distinto al normal Ha quedado muy bien Yo creo Dice lo de añejado Al menos durante 5 años En barrica de roble americano A punto Vamos de la cámara arriba Muy bonito Ahora una sola cosa Que en vez de salir La botella de Bacardi 5 Sacaste una lata de tomate Pues es que Mi mujer tiene un supermercánico Pues aquí Le damos salida Ya, ya Pues es que no es lo mismo Pero iluminado bien Si, no, la iluminación Está correcta Bacardi 5 Perrón añejo Que no te esperabas La otra realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 En la ser El misterio se ha instalado En Uttar Pradesh Lo volvemos a repetir Personas Supuestamente apaleadas Quemadas algunas Los forenses trabajando Absolutamente a destajo Para saber Que se oculta Tras este último enigma Ocurrido en el mundo Tenemos Además precisamente De viaje de investigación A nuestro compañero Javier Sierra Periodista Que ha seguido Atentamente estas noticias Y que todavía Todos son especulaciones Todos son teorías Pero Al parecer Hay ya Síntomas condicionantes Que como decíamos antes Lo equiparan A otros casos Como los de Brasil Anteriores Javier Sierra Buenas noches Hola, buenas noches Te pillamos en plena ruta Lo sabemos Pero te hacemos Un atraco Prácticamente en vivo Y en directo Para comunicarte Bueno, pues los últimos datos Nuevas personas apaleadas En la región norte De Uttar Pradesh Personas linchando a otras Ya no solo por el fenómeno Luminoso extraño Hablan, nos comentaba Robert Goodman De una luz Pelota de rugby Roja y azul Sino que incluso muchos Ya consideran Que otras personas Pueden estar afectadas Por ese monstruo Que rasga la cara Una historia Que nos retratrae Casi al medievo Javier, tu opinión personal ¿Qué puede estar pasando Ahora mismo En la región deprimida De Uttar Pradesh? Bueno, yo creo que hay que Contextualizar los hechos En realidad Lo que en este mes de agosto Ha estado sucediendo En la India No empieza exactamente En agosto Sino que empieza En marzo Cuando son observados Varios objetos Similares a los descritos En esta región De Uttar Pradesh En la zona de Calcuta Varios testigos Vieron una luz Decían 20 veces Más grande Que el tamaño De una estrella Emitiendo destellos También azules Y blancos Sobrevolando esta ciudad Y que en ningún momento Fueron capaces De identificar Con ninguna clase De aeronave Ese fue el inicio Digamos el disparador De esta oleada Que ha culminado En estas últimas semanas Y yo creo que Lo que está ocurriendo Es como muy bien decías Lo que ha ocurrido Es en otras zonas del mundo Especialmente en Brasil Pero también Lo que está ocurriendo Es que la actitud De las autoridades oficiales Del país Pues está siendo Tan ridículo Como ha sido En los casos de Brasil O incluso Retrotrayéndonos más En la historia de los ovnis Lo que ocurría En los años 50 Cuando el proyecto Libro Azul Se esforzaba Por dar explicación A casos que no la tenían En los años 50 Se hablaba de que los ovnis Eran un gas De los pantanos Con una explicación Muy famosa En el caso de Pradesh Se está hablando De un insecto extraño Que es el que está causando Estas afecciones en la piel Obviando absolutamente Las descripciones De estas bolas luminosas Que sobrevuelan Estos poblados Javier Incluso Robert Goodman Experto Y con muchísimos contactos En esa misma zona De la India Nos hablaba Que las últimas teorías Que están reflejando Incluso De Indian Times Y todos los periódicos principales Tanto digitales Como de prensa En papel Hablan incluso De que la gente Está aterrorizada Porque piensan En un arma De un país contrario Un país en conflicto Como es Pakistán O incluso hablan De un insecto Mutado O realizado en laboratorios Propiamente de la India Es decir Las teorías Ya corren Absolutamente libres ¿Y qué puede estar pasando? ¿Tú crees que tiene Algún tipo de vero Insignitud todo esto? Yo creo que no De hecho La teoría Del insecto mutante Ha sido Divulgada Por un importante Jefe de policía Del área Que ha sido El que ha lanzado Las campanas al vuelo Sobre este asunto Tratando de explicar Las heridas Muchas de ellas Producidas en la cara Y en las extremidades De los testigos Que contribuyen A alguna clase De infección Por picadura Pero en realidad No nos estamos Enfrentando Solo a este tipo De heridas Que no tienen Por las fotografías Que se han divulgado A través de las agencias Internacionales De noticias El aspecto de picadura Sino el aspecto De quemadura Estamos hablando De un efecto colateral Muy asociado A la proximidad De objetos No identificados Incluso Este asunto Fue debatido Hace algunos años En el seno De las universidades Norteamericanas Por un panel De expertos Llamado el panel Sturrock Que hablaba De los efectos físicos Que provocaban La proximidad De ovnis En testigos Y que Qué curioso Según este panel De científicos Serían las que nos darían La clave Del misterio De los ovnis Porque estaríamos hablando No solamente De testimonios Visuales Sino de Efectos físicos Sólidos Sobre estas personas Que bueno Han visto alterada Su ritmo normal De vida Incluso ya se está hablando En India De muerte Muerte Es casi prácticamente Dicen ya Once Un dato aterrador Don Javier Sierra Muchísimas gracias Y te emplazo Aquí al estudio Uno de la cadena SER Milenio 3 Ya en nuestro nuevo horario Domingos de 10 a 11 Para hacer un programa Sobre eso Sobre fenómenos físicos En las personas Supuestamente provocados Por objetos volantes No identificados Sean lo que estos sean Un abrazo muy fuerte Javier Y muchas gracias Por atender a la llamada De Milenio 3 Otro para todo el equipo Un documento incluso Más sobrecogedor Que todo esto Hablaremos de ello Hay tantos temas De los que hablar Como hemos hecho En estos 15 programas Temas policiales Temas militares Aún en secreto Es la llamada Comisión de efectos gamma Que en 1966 Realizaba un informe Que yo he tenido en mis manos Que es un poco aterrador Que es la repercusión En el cuerpo humano De las radiaciones gamma Pues bien Todo ese tipo De descamación de la piel Incluso caída de miembros Como son orejas, tendones Es lo que ocurría En algunos de estos casos De Brasil Año 80 y 81 Con algunas muertes Muy concretas Como el caso De Isla Cangrejos Todo esto lo comentaremos En un programa de una hora Absolutamente Detalle, detalle Dato, dato Y con informes Y documentos policiales Experimentos Y radiaciones De algún tipo de gas O elemento desconocido Que se está experimentando Ahora mismo Todo podría ser Están pasando cosas Este verano Como no han pasado En otras muchas partes Hace no mucho tiempo Hablábamos de Argentina Con los Veterinarios oficiales Del Senasa Hablando de mutilaciones Muy misteriosas En Argentina Que nadie puede resolver Ni ha resuelto El tema se ha callado Por completo E incluso este verano Hablábamos de objetos Extraños Sobrevolando Washington Los corresponsales De la SER Hablaban desde allí Es decir Ha sido un verano movido Y acabamos el verano Con un informativo especial Este programa especial Hoy Más corto De Milenio 3 Anunciando nuestro próximo horario Lo hemos dedicado Un poco a las noticias La India Quizá ha sido lo más espectacular Lo más fuerte Pero ha habido muchas más Incluso Es noticia también Lo que está pasando En Egipto En el país de los faraones Allí nos iremos Dentro de no mucho tiempo Os dejo Con el informativo Que cada semana hacen Carmen Porter Y Carlos Barroso Un pequeño robot mecánico Se adentrará En uno de los grandes misterios Que todavía encierra La gran pirámide de Egipto Un secreto Que lleva unos nueve años Al etargado Desde que el ingeniero alemán Rudolf Gantenbrin Descubriera Una puerta con dos pomos En uno de los canales De ventilación De la cámara de la reina Una puerta que no llegó A abrirse en aquel momento Y que ahora Casi una década después Podría destapar La existencia De alguna cámara desconocida Todo está preparado E incluso cualquier posible hallazgo Podría llegar hasta nosotros En directo a través de una emisión especial De National Geographic Enseguida nos cuentan Más detalles desde Egipto Antes repasamos otras noticias Que luego desarrollamos Titulares con Carmen Porter Se va a editar en España Después de casi 100 años El libro de los destinos Descubierto por Napoleón En sus campañas egipcias Fenómenos, poltergeist Y estigmas en Argentina Exorcismos en Jordania En Egipto está hoy Nuestra primera parada Dentro de dos semanas Un equipo de arqueólogos Sacará del baúl de los recuerdos Un viejo proyecto olvidado Desde hace casi una década Fue en 1993 Cuando Rudolf Gantenbrin Descubrió casualmente Mientras limpiaba los canales De ventilación De la Gran Pirámide de Giza Una puerta de la que Hasta ese momento Nadie tenía noticias Una pequeña portezuela Con dos salientes A modo de pomos Que nadie ha traspasado Al menos que se sepa En Egipto Preparado para asistir A este gran acontecimiento Se encuentra el investigador Manuel Delgado Con quien Milenio 3 Acaba de hablar Hola Pues nada Estamos aquí justamente Al lado de la Gran Pirámide Porque hemos estado comprobando Como en la Cámara de la Reina Una de las cámaras principales De este monumento Un monumento Pues La máxima El máximo exponente De las maravillas de la antigüedad El único que se mantiene Pues tiene en su interior En este momento Un montón de cajas Hemos logrado Descubrir en ellas Aparatos de medida Aparatos de monitores Cámaras Y por supuesto El famoso robot Este robot Que se va a introducir Por este canal de ventilación De la cara sur De la Cámara de la Reina Para intentar descubrir De una vez por todas Que es lo que existe Detrás de esa puentecita Que descubriera Rudolf Gantendring Manuel Delgado ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué piensas tú Desde allí Desde Egipto? ¿Crees que se sabe ya algo? Que el propio gobierno egipcio Sospecha que pueda haber Otras vías Otras cámaras Y sobre todo también ¿Qué opina de todo esto Rudolf Gantendring? Pues en primer lugar Rudolf Gantendring Opina y tiene una teoría Que saldrá próximamente En un libro Muy desarrollado Y fantástico Que existe ahí un cadáver No puedo decirte más Porque es una primicia Ya lo comentaremos Un poco más En otro programa Pero tiene que haber Aquí un cadáver Lo que pasa es que La gran pirámide Es la única De todo Egipto De las 120 pirámides Que emergen En toda esta Orilla occidental Del Nido Que tiene canales De ventilación Más llamados Canales de ventilación Porque realmente No salen Hasta el exterior De la pirámide Con lo cual No se sabe No hay ninguna Autoreferencia Para saber Para qué servían Lo que está claro Es que aquí Se está hablando Se está hablando De estatuas Se está hablando De rituales Se está hablando De simbología Se habla incluso De libros O de papiros Con los libros Más sagrados Del antiguo Egipto Posiblemente Hacer libro de top Pero indudablemente Sea lo que sea Pues va a ser Un gran descubrimiento Arqueológico A nivel mundial Internacional Manuel Delgado Desde la meseta De Giza En Egipto Espero que muy prontito Estemos por allí ¿No? Pues están todos Los permisos Preparados Para hacer ya Algo serio Seguir estas noticias Desde el punto Donde se producen Noticias Que pueden cambiar Incluso la historia Noticias Que por supuesto Milenio 3 Va a Protagonizar Y no sé Una especie Como de avanzadilla De la información Más Más extraordinaria Sobre todos estos casos Sobre la arqueología La historia Por supuesto De los misterios Milenio 3 Estará en Egipto Y en Egipto Seguimos arqueólogos Y franceses Y egipcios Han encontrado En el fondo Del mar Mediterráneo Las ruinas Del puerto De Heraklion El primero Al que llegaban Los barcos En el antiguo Egipto Los restos Se encuentran Cerca del golfo De Abukir Al este De la mítica Alejandría El tesoro hallado Está compuesto Por decenas De artefactos Que datan De hace más De dos mil años Y que incluyen Dos estatuas monumentales Varias inscripciones Conmemorativas Y miles de joyas Amuletos Y monedas También se localizaron Los restos De una muralla Y la base De un templo Con varias esculturas De deidades egipcias A las que también Adoraban los comerciantes Y colonizadores griegos Entre las figuras Descubiertas Destaca una De cinco metros De altura Que representa Al dios Api Divinidad Del río Nilo Una editorial De Jaén Va a editar El libro De los destinos Se trata De un pequeño manual Cuya última edición En España Se remonta Al año 1904 Casi cien años Después Podremos tener Nuevamente En nuestras manos Este libro De predicciones Que consultaba El mismísimo Napoleón Antes de tomar Alguna decisión importante Nos lo cuenta Desde nuestra redacción En Andalucía Leticia Prieto Cuenta la historia Que un soldado De Napoleón Encontró el texto En un pergamino Que arrancó De las manos De una momia Hallada durante El saqueo De tumbas egipcias Lo vendió Por poco dinero A un superior Que se lo hizo Llegar a Napoleón Se tradujo Al francés Y además Se le conmendó A un grupo De investigadores Que estudiasen Su funcionamiento Aventuraron Una forma De usarlo Que se basaba En un dibujo Hecho con sangre De sacrificios anteriores De una hilera De estrellas Dentro de un círculo Con los signos Del zodíaco Napoleón Siempre le preguntaba A este oráculo Y este siempre Le daba la respuesta Acertada El pergamino Original desapareció Y la última edición Que se conoce Es de 1904 Hoy Casi 100 años después El oráculo El libro De los destinos Volverá a estar En las tiendas Argentina De actualidad En las últimas semanas Por los numerosos Avistamientos de ovnis Y por la aparición De animales Extrañamente mutilados Salta ahora A las páginas De noticias Por un inquietante Caso de fenómenos Paranormales En una vivienda De la localidad De Charata Una de las niñas Que vive en esa casa Sufre incluso Estigmas sangrantes Carmen Los poltergeist Están produciendo La vivienda De la familia Díaz Una de las hijas De 13 años Les contamos ya Otras noticias De forma breve Muere una joven De 18 años En Jordania Después de recibir Un tratamiento Contra el demonio María Salén Padecía dolores De estómago Por lo que Su familia Sospechó Que el diablo Se había introducido En su cuerpo Y la llevaron A la consulta De un curandero Que según la policía La pisoteó Hasta causarle la muerte Según los forenses Este es el segundo caso De este tipo Que se descubre En Zarga Jordania En menos de un año La guerrilla islámica De Abu Sayyaf Ha decapitado A dos testigos De Jehová Que mantenía Como rehenes Desde hacía dos semanas Las cabezas De los dos testigos De Jehová Aparecieron envueltas En bolsas de plástico En el mercado público De Patikul Según confirmaron Fuentes policiales Junto a una de las cabezas Se halló una nota Que decía A los no creyentes En Alá Les tocará la misma suerte Esto es parte De nuestra guerra santa Y una curiosa Y variopinta expedición Tratará de demostrar Que el diluvio universal Existió realmente Así como el arca de Noé Una expedición Búlgaro-estadounidense Tratará de encontrar Algún rastro De la civilización Que podría haber vivido En las orillas del Mar Negro Antes del gran diluvio Por otra parte Se construirá una embarcación De madera De 112 metros de longitud Que albergará Animales exóticos Como los que viajaron con Noé Y quedará abierto al público El próximo año Pues es todo por hoy La semana que viene Volveremos para contarles Más cosas, noticias Que nos sorprendan Y que iremos recabando Durante los próximos siete días Una circunferencia De un metro Me llegó a pegar los ojos Y quedé casi inconsciente Sobre el fenómeno Omni No existe término medio O crees o no crees En ambos casos El libro Encuentros De Iker Jiménez Resulta apasionante Encuentros La obra más completa Sobre Omnis en España Desvela más de 300 casos Y casi 400 fotografías Y además incluye Un CD con 80 minutos De reveladores testimonios Encuentros De Iker Jiménez Publicado por Editorial Edad